Hola a todos y bienvenidos a Fábula Odest. La historia de hoy, el nombre de la historia es... La amistad entre el gato y el ratón. Bueno, el gato es un animal, ¿sí? Y el ratón también es un animal, ¿sí? El ratón. Y la amistad entre dos amigos, entre dos amigos hay una amistad, ¿sí? Es esto, la amistad. ¿Sí? Bien. Había una vez, hace mucho tiempo, un gato y un ratón. Un gato y un ratón. Y el gato quería ser amigo del ratón. El gato quería que el ratón y él sean amigos. Y entonces, un día, el gato le preguntó al ratón. ¿Quieres ser mi amigo? Le preguntó el gato al ratón. Y el ratón... El ratón sospechaba. Porque los gatos aman comer ratones. Los gatos comen ratones. Y el ratón... El ratón no sabía. No sabía. No sabía si el gato quería comer al ratón. O si el gato quería realmente... Si el gato quería realmente ser su amigo. Pero el ratón era bueno. Y el gato también era bueno. Y el ratón dijo... Bueno, ok. Está bien. Y entonces, ahora... El gato y el ratón eran amigos. Eran amigos. Y fueron los dos a vivir a la misma casa. Fueron a vivir a una casa. Fueron a vivir juntos. A una casa. Y ahora, el gato y el ratón vivían en la misma casa. Vivían en la casa. Y en la casa, todos los días... Cocinaban... Limpiaban... Limpiaban con la escoba. Esto es una escoba. Una escoba. Limpiaban con la escoba. Y el gato y el ratón eran muy felices en la casa. Eran felices. Y todo estaba bien. Eran amigos. Y un día... El ratón pensaba. El ratón era muy inteligente. El ratón era muy, muy inteligente. Y un día pensaba y pensaba. Y le dijo al gato. Gato. Estamos en otoño. ¿Sí? En otoño... Las hojas de los árboles... Las hojas de los árboles... Se caen. ¿Sí? Y el otoño... El otoño está cerca del invierno. Y en el invierno... Hace mucho, mucho frío. Y en el invierno... Hay muy poca comida. En el invierno hay poca comida. Y el gato... Y el ratón pensaron... Pensaron... Y tuvieron una idea. Ajá. Tuvieron una idea. Pensaron... Vamos... A comprar... Una olla... Con mantequilla. Una olla... Con... Mantequilla. La mantequilla es... Es comida. ¿Sí? Y es... Es esta comida. Bien. Vamos a comprar... ¡Chic, ching! Una olla... Con mantequilla. Para comer... En el invierno. Porque en el invierno... Hay poca comida. Hace mucho, mucho frío. Y entonces... Fueron juntos al pueblo. Al pueblo. Y en el pueblo... Compraron... Una olla... Una pequeña olla... Con mucha mantequilla. Para el invierno. Cuando tenían la mantequilla... Pensaron y pensaron... Mmm... Y dijeron... Debemos... Tenemos que... Tenemos que... Esconder la mantequilla. Para que nadie... Nos la robe. ¿Sí? Robar es... Robar. Para que nadie... Nos robe... La mantequilla. Tenemos que... Esconderla. Y entonces... Pensaron y pensaron... Y dijeron... Ajá. Tuvieron una buena idea. Un buen lugar... Para esconder... La mantequilla... Es la iglesia. ¿Sí? La iglesia. Porque... En la iglesia... La iglesia es un lugar... ¿Sí? Religioso... Y sagrado. Y nadie... Roba... En la iglesia. Entonces... Fueron a la iglesia... Con la olla... Con mantequilla... Y la escondieron... Debajo del altar. ¿Sí? Debajo del altar. Aquí. Ahí estaba la olla. La mantequilla... Y prometieron... ¿Sí? Prometer es... Prometieron... No... Vamos a comer... La mantequilla... Hasta... El invierno. Hasta... El invierno. ¿Sí? Bien... 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 Y volvieron... A su casa... Y en su casa... Cocinaron... Y limpiaron... Y vivieron... Bien... Pero... Pero... Un día... El gato... Se despertó... Y pensó en la mantequilla... Pensó en la mantequilla... Y quería comer la mantequilla... ¿Sí? Oh... La mantequilla... Mmm... Oh... La deliciosa y exquisita... Y... Mmm... Mantequilla... Quería comer la mantequilla... Y soñaba... Con la mantequilla... Soñaba... Soñar... Es... Cuando... Cuando uno está durmiendo... ¿Sí? Y piensa... En... Cosas... Sueña... ¿Sí? Un sueño... Brrr... Y el gato... Soñaba... Con la mantequilla... Quería comer la mantequilla... Quería comerla... Y entonces... Le dijo... Un día... Al ratón... 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 Ratón amigo... Tengo una noticia... Una noticia... Tengo una noticia... Mi... Mi primo... Mi primo... El hijo... Del hermano... De mi padre... ¿Sí? Mi primo... Tuvo un... Hijo... Tuvo un... Un bebé... ¿Sí? Un pequeño gatito bebé... ¡Meow! Nació... Nació... Un hijo... Un hijo de mi primo... Y el gato dijo... Tengo que... Tengo que ir... A visitarlo... A verlo... A ver a mi primo... Y a ver... Al... Al gatito... Al hijo de mi primo... Y el ratón... Le dijo... Ok... Bueno... Adiós... Yo... El ratón dijo... Yo... Me quedo aquí... Limpiando... Cocinando... ¿Sí? Y el gato dijo... Gracias... Gracias... Adiós... Y se fue... Y no fue... No fue a ver... A su primo... Fue a la iglesia... Y en la iglesia... Tomó la olla... Con mantequilla... Y... Comenzó... A lamerla... Lamer es así... Si los gatos... Lamen... Lamió... Lamió la mantequilla... Y comió... El principio... De la mantequilla... El principio... ¿Sí? Comió el principio... De la mantequilla... Comió un poco de la mantequilla... Y la mantequilla estaba deliciosa... Y luego... Guardó... Escondió la mantequilla... Debajo del altar... Y subió... Trepó... Al tejado... Esto es el tejado... Subió al tejado... Y en el tejado... Durmió... Durmió y durmió... Y durmió... Y durmió... Al sol... Durmió todo el día... Y cuando el sol bajó... Y se hizo de noche... No era de noche... El gato se despertó... Bajó... Del tejado... Y fue a la casa... Con el ratón... Y el ratón le preguntó... Gato... ¿Cómo estás? Bien... ¿Cómo estuvo... La visita a tu primo? Bien... ¿Cómo estaba el bebé? Y el gato... Ah... Bien... Bien... Sí... Bien... ¿Y cómo se llamaba... El hijo... De tu primo... El pequeño gato? Ah... Se llamaba... El nombre del gato era... Principio... Se llamaba... Principio... Y el ratón... Pensó... Principio... Principio... No es un nombre... Qué raro... Qué raro... Pero el gato dijo... Sí, sí, sí... Se llamaba... Principio... Ok... Dijo el ratón... Al día siguiente... El gato se despertó... Y de nuevo... Pensaba y soñaba... En la mantequilla... Y entonces le dijo al ratón... Ratón... Tengo otra noticia... Es increíble... Increíble... Pero... 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 Mi primo tuvo otro gatito... Un segundo gatito... Otro hijo... Y el ratón pensó... ¿Otro hijo? ¡Guau! ¡Qué rápido! Sí, 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 sí... Increíble... Increíble... ¡Guau! Increíble... El ratón le dijo... Ok... Pe... Y el gato fue... Y no fue a ver a su primo... Fue a la iglesia... En la iglesia tomó la olla... Y comió... Comió... Comió la mantequilla... Y comió... La mitad... Comió la mitad... Comió la mitad de la mantequilla... Mmm... Estaba deliciosa... Y comió la mitad... Y luego de comer la mitad... Trepó al tejado... Y durmió todo el día al sol... Y bajó... Y fue a la casa de nuevo... Y en la casa... El gato de nuevo le preguntó... ¿Y cómo estuvo? ¿Bien? Sí, sí... Bien, bien... ¿Cómo estaba el bebé? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el nombre del bebé? Y el gato... Eh... El nombre... Mmm... Era... Eh... Mitá... Mitá era el nombre... Mitá... Pensó el ratón... Mitá... Qué raro... Qué raro... Mitá no es un nombre... No, sí, sí... Dijo el gato... Sí, 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 sí... Es un nombre... En mi familia... Mitá es un nombre... Y el ratón... Mmm... Mmm... Sospechaba... Mmm... Era muy inteligente el ratón y... El ratón... Mmm... Sospechaba... Y al día siguiente... El gato... Se despertó... Pensando... Pensando y pensando... En... La mantequilla... Y le dijo... Al ratón... Ratón... Otra noticia... Increíble... Mi prima... No mi primo... ¿Sí? Mi prima... Tuvo... Un bebé... Otro bebé... Un gatito... Y el gatito... Es todo negro... El gatito... Es completamente... Totalmente... Negro... Increíble... Increíble... Tengo que ir a visitarlo... Y el ratón... Mmm... Sospechaba mucho... Pero... No dijo nada... Ok... Adiós... Y el gato se fue... Fue a la iglesia... Tomó la olla... Y comió... Toda la olla... Comió... Toda la mantequilla... La olla quedó... Vacía... Sin nada... Vacía... Comió... La mantequilla... Entera... ¿Sí? Entera... Y luego... Subió... Al tejado... Se acostó en el tejado... Y... Durmió... Y cuando el sol... Bajó... Y se hizo de noche... Se despertó... Y bajó... Bajó del tejado... Y volvió a la casa... Y el ratón le preguntó... ¿Y? ¿Bien? ¿Cómo te fue? ¿Bien? Eh... Sí, sí... Contestó el gato... Bien, bien... Muy bien... ¿Y cómo se llamaba? El gatito... Eh... Pensó el... El gato... El gatito... Eh... Se llamaba... Mmm... Entera... Se llamaba... Entera... Entera... Pensó el ratón... Mmm... Muy raro... Entera no es un nombre... Y el gato dijo... Sí, sí, sí... Es un nombre... En mi familia... Entera es un nombre... Hmm... Pensó el ratón... Muy raro... Muy sospechoso... Hmm... Pero no dijo nada... Bueno... Pasaron algunas semanas... Algunos días... Y finalmente... Llegó el invierno... Si no... Era invierno... Y el ratón... Le dijo... Al gato... Gato... Tenemos que... Ir a la iglesia... A buscar... La mantequilla... Para comerla... Fueron a la iglesia... Y el ratón... Y el gato... Caminaban juntos... Pero el gato... Estaba muy... Muy nervioso... Ah... Mmm... Ah... Porque la mantequilla... No estaba... Estaba... Terminada... No había más mantequilla... Y llegaron... Los dos juntos... A la iglesia... Fueron al altar... Y el ratón... Vio la olla... Y la olla estaba... Vacía... Sin nada... Y el ratón... Estaba... Furiosa... Estaba... Rojo... Rojo de la furia... Estaba... Furiosa... Estaba furioso... Y miró al gato... Y le dijo... Tú... Tú comiste... Toma... La mantequilla... La comiste... Entera... Toda... Y no hay... Más mantequilla... Para comer en invierno... Y dijo... El ratón... Ahora... Entiendo todo... ¿Sí? Tus primos... No tuvieron hijos... No tuvieron hijos... Eso... Eso... Es una mentira... Una mentira... Eres un mentiroso... Tus hijos... Tus primos... No tuvieron hijos... Tú... Venías a la iglesia... A comer... La mantequilla... Principio... Mitad... Entera... Ahora... Entiendo todo... Y el gato... También estaba furioso... También estaba furioso... Y le dijo... Al ratón... Silencio... Silencio... Una palabra más... Y... Y te como... Pero... El ratón estaba... Muy muy furioso... Y gritaba... Y gritaba... Y el ratón... Siguió hablando... Y hablando... Y el gato... Tomó al ratón... Y... Y se lo comió... Y de esta historia especial... Este es... El final... Este es... El final...